Para la Asociación Uruguaya de Creadores de Historieta es realmente un logro y toda una gran satisfacción el poder estar presentes en el marco de la Feria del Libro para mostrar como una variedad enorme de historieta nacional y estamos mostrando 114 títulos de historieta uruguaya allí. Entre los que está Jacinto, la historia de Jacinto Vera en historieta que es una de las últimas incorporaciones a nuestro catálogo, digamos. Sí hay como una revalorización de la historieta, ha cambiado mucho el formato, la historieta se vende en librerías, la historieta hoy es objeto de estudio, es entendida como obra artística, es entendida como un medio narrativo. Todo esto explica esta especie de boom o revalorización, si querés, de la historieta como medio narrativo tan valioso y útil como puede ser el cine, la literatura, el teatro y tal. Creo que no hay un antecedente en la historia, por lo menos en la historieta uruguaya, de ya directamente hacer la biografía de una persona en formato de historieta, o por lo menos no hay últimamente. Recrea la historia pero con alegría, te diría. Es todo color y como la biografía empieza con el nacimiento, la niñez, la juventud, que tiene esa vida que la historieta le sabe dar a todo. La historieta tiene como fin no solo divulgar, sino llegar a más público, a más gente que los que pueden entender una historia. Creo que el fuerte está ahí, que estamos contando una historia que no mucha gente conocía, entonces poder difundirlo desde un punto de vista atractivo, como narración, como biografía, es un plus.